La familia del hombre quien se cree fue accidentalmente baleado por la policía de Portland están enfurecidos con los oficiales que intentan culpar a la víctima de lo sucedido. Ayer hablamos vía telefónica con la esposa de la víctima, quien dice que en ningún momento su esposo les disparó, como ellos aseguran. Sandra Pérez nos cuenta más desde la sala de noticias. Adelante, Sandra. Gracias, Roxy. Oficiales se han retractado de su primera declaración y la familia acusa a un miembro del equipo de tácticas especiales de entrar a su hogar el martes por la noche por equivocación. Y esto desencadenó una serie de eventos que terminó con varios disparos. Adalberto Flores Aro fue baleado en la puerta de su casa. Dos balas le impactaron el estómago y una más en el brazo. La familia dice que él solo intentaba protegerlos porque pensaban que los oficiales eran unos ladrones. El equipo de tácticas especiales del condado Washington se encontraba en el vecindario asistiendo a la policía de Portland en el arresto de un hombre que vive a dos casas de Adalberto. No está claro si la policía tenía la dirección equivocada o si el enfrentamiento con Flores fue un terrible malentendido. La familia agrega que la policía no le dio atención médica a Adalberto inmediatamente después del suceso, ya que primero ordenaron a todos, incluyendo los niños, que salieran de la casa a punta de pistola. La familia de Adalberto Flores Aro dice que él no ha recuperado la conciencia desde el tiroteo, sigue en estado crítico y no saben si sobrevivirá. La policía aún no ha dado entrevistas sobre este caso. Nosotros los mantendremos al tanto del desafortunado incidente. Desde la Sala de Noticias, Sandra Pérez, Noticias Noroeste.